Puñalada trapera, deslealtad y canibalismo. Hola, hola ídolos. Mucho tiempo sin vernos, pero seguimos aquí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que seguimos aquí, en esta dimensión? Ya en serio, con motivo de conmemorar a uno de los periodistas más relevantes e importantes de nuestro tiempo, aquí en Ídolos hemos decidido presentaros las mejores broncas que dio José María García en su época como interlocutor y las más recientes. Para los no iniciados, os diré que García tuvo entre los 80 y 90 tal trascendencia que se dice que lo temían ministros y presidentes de grandes clubes. Su forma de hacer periodismo y de englobar muletillas y grandes conocimientos a la hora de expresarse, al igual que datos contrastados, hizo de él una leyenda de la radio y de la comunicación de nuestro país. Su horario era después de la medianoche, precisamente cuando dormía la gente, pero no, no dormía nadie. Audiencias increíblemente altas a pesar de ese horario hicieron de él una leyenda. Ahora incluso una serie ha sido estrenada, Reyes de la noche, protagonizada por el gran Javier Gutiérrez. En ella se muestra su gran rivalidad con otro grande del periodismo como es de la Morena. José Luis de la Morena. José Ramón de la Morena. José Ramón de la Morena. Así que sin más dilación, vamos a darle a las broncas de José María García. Buenas tardes compañeros, saludos cordiales desde nuestros estudios centrales. Bronca número 1 fue para Roberto Gómez. Algunos ya la habréis visto, sobre todo en Estudio Estadio, pero también se lo conoce por colaborar con Tertulias como Radio Marca. Así que ya veréis lo que le dijo García. Y las peñas, el presidente del Real Madrid, las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para... Pero pasando por la taquilla del Parque de Atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué... Porque él es accionista del Parque de Atracciones. ¿A título personal o una de sus empresas? Una de sus empresas. ¿Qué empresa? La empresa Florentino Pérez. ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no se decide. Pues cuando se dice hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia, esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato? Que el señor... ¿Ha comprobado usted el dato si el señor Pérez a título particular o una de sus empresas es accionista del Parque de Atracciones? El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del Parque de Atracciones. ¿A nombre de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar. ¡Qué tensión! Lo que más nos gusta, ¿verdad, Miner, es la musiquilla que hay en el Bernabéu? Que no somos capaces de identificarla todavía, ¿eh? Bronca número 2. Esta vez es para Pippi Estrada. Sí, el gran conocido galán perdista español que, bueno, ya sabéis, que te lo puedes encontrar en cualquier lado. Mirad la que le cayó de García. Y el Real Madrid, don José Manuel Estrada, acaba de tomar tierra en Madrid. Buenas noches, José María. Efectivamente, hace dos minutos exactamente ya estamos en la capital de España. El Real Madrid que mañana vuelve al trabajo a las 11 de la mañana para preparar ya el partido frente al Mallorca el domingo a las 5 de la tarde. El partido se jugará a las 5 de la tarde, así que preparar el partido de mañana. ¿Qué partido? El partido de frente al Mallorca. ¿El Madrid contra quién juega el sábado? El sábado frente al... Perdón, perdón, perdón. Frente a la Real Sociedad. Pues claro que... No, no, es que te has montado. Una novela que me estaba diciendo, bueno, que he vivido yo. Hay que ponerse las pilas, don José. O es que el avión le ha trastornado. Bronca número 3. Esta vez no es para una persona y sí para un programa. Todos le conocemos. Yo no quiero mencionarle, así que prefiero que lo veáis vosotros. A ver qué dice. Y yo ahora no veo ni oigo nada. Porque me da asco. Me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa ese, el extraña, la porquería ese del chiringuito. Esos tíos conmigo. Es que al día siguiente estaban en la puta calle. Hay un tío que es redactor jefe del AS. Puede esa casa que ha dado lecciones de tanto y tanto... Salir. Pero es que además ya utilizan el posesivo. Ganamos, perdemos. Pero usted a qué juega si usted es su director de un periódico. Bueno, pero esto en Barcelona ha sido lo mismo. Para mí es una vergüenza lo del sport y en menos medida lo del mundo deportivo. No es que estoy intentando equilibrar. Ahora, lo de Madrid. Por eso cuando a mí yo voy a los sitios y me dicen maestro. Digo, ¿cómo que maestro? ¿Maestro de qué? ¿Yo maestro de qué? Con lo que he dejado. Es que muchos de los que están ahora son amigos míos. Y la última bronca es no más ni menos que para un presidente uno de los más importantes para el Real Madrid, si no el que más, y es Florentino Pérez. Veamos qué dice José María García. Es difícil, es difícil explicarlo. Quizá empecemos a entenderlo si decimos puñalada trapera, deslealtad y canibalismo. Es muy duro, pero que un mundial es cada cuatro años. Un mundial es la máxima, el máximo exponente de la competición deportiva, un mundial de fútbol. Y que después de lo que este país ha vivido con aquel mundial que ganamos. Blancos, negros, rojos, de izquierda, de derecha, medio pensionistas. Pues todos vibraron con nuestra selección. España era un clamor, nuestro primer y único mundial. Íbamos a este con ilusiones, con realidades. La realidad de una fase de clasificación brillante. La realidad de un equipo que puede competir. Y todo esto se viene abajo. ¿Y por qué se viene abajo? Pues se viene abajo por la deslealtad y el egoísmo de un señor llamado Yulen Lopetegui. Y por el protagonismo de un dictador suelo, apellidado Pérez, llamado Florentino. El señor Pérez está convirtiendo al Real Madrid en una máquina de hacer antimadridistas. Hoy, por muy madridista que sea, cualquier persona sensata, tiene que entender que su club no ha estado a la altura mínima y exigida. No ya un club de la trascendencia y de la importancia en el mundo entero del Real Madrid. Esto es impropio de un club de regional, de regional preferente. No le cabe a nadie en la cabeza. Y después, la película completa, que yo la conozco, me he documentado a lo largo y ancho de la mañana, por el interés personal y por ver este rosario de despropósitos, te conduce a circunstancias tremendas. Y hasta aquí el resumen, amigos. Se puede hacer mejor, pero no así. Así que me despido y nos vemos próximamente, esperemos, y en esta dimensión. Un saludo, chao, chao.